El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle pidió suspender de forma provisional la sanción contra Juan Carlos Abadía, el destituido gobernador del Valle del Cauca. La determinación, que no es definitiva, fue tomada para estudiar una tutela interpuesta por la defensa del mandatario que considera que la Procuraduría vulneró su derecho al debido proceso. Esto implica que temporalmente Abadía podría volver a la gobernación del Valle por lo menos durante 10 días mientras la Judicatura analiza si concede o no la tutela. El mandatario departamental fue destituido, recordemos, y suspendido durante 10 años para ejercer cargos públicos por indebida participación en política. La Procuraduría impugnó la petición del Consejo Seccional.